Hoy probaremos iOS 13.3.1 en un iPhone 7 Bienvenidos a ZonaApple25, yo soy Alejandro y hoy hablaremos de iOS 13.3.1 corriendo en un iPhone 7 Así que hablemos de las correcciones que nos ofrece iOS 13.3.1 Seguido de esto haremos un test de velocidad y rendimiento para terminar hablando de la batería Así que bueno chicos empecemos con las correcciones de esta nueva versión disponibles en el iPhone 7 Dentro de los ajustes comprobamos primero la versión iOS 13.3.1 Para esto nos vamos a trasladar al apartado de localización dentro del apartado de servicios del sistema Ahí encontraremos la nueva función o más bien la nueva opción que se llama desactivar o activar redes e inalámbricos Esta opción está orientada principalmente para los iPhone 11 y 11 Pro Pero con esto desactivaremos de manera definitiva los servicios de localización en todos nuestros dispositivos Otra de las correcciones importantes está dentro de FaceTime La cual corrige un error con el micrófono a la hora de realizar una llamada Tenemos más correcciones Tanto en el apartado de teléfono, mensajes, calendario, imágenes, etc En el apartado de la descripción les dejaré un link con la página oficial de Apple En donde desplaza completa la lista de todas las correcciones de esta nueva versión Es una lista muy completa y bastante amplia Así que les dejaré el link en la descripción del video En cuanto a la batería no encontramos mención sobre alguna mejora en alguna de las descripciones Así que hablaremos de este tema al terminar el test de rendimiento El cual empezaremos desde el encendido del dispositivo Realizaremos el test y veremos cuánta batería nos consume este dispositivo Así que dicho esto, empecemos con el test desde el encendido del dispositivo Ok amigos, tardó 14 segundos y medio en encender el dispositivo Este iPhone 7 con iOS 13.3.1 Es un tiempo bastante aceptable Así que empecemos ahora con el test en cuanto a apertura y cierre de aplicaciones del sistema Es muy importante mencionarles que estoy utilizando redes celulares y no redes wifi Ya que hay aplicaciones que requieren de conexión a internet Y el tipo de conexiones hace que varee mucho el tiempo de carga dentro del contenido de las aplicaciones Ok, como pudieron notar el dispositivo encendió con un 73% de energía Así que al terminar el test veamos cuánta batería consumió Y si el rendimiento en cuanto a la batería es bueno o es malo Como pueden ver iOS 13.3.1 No le cuesta nada de trabajo en el iPhone 7 Abrir aplicación tras aplicación Las animaciones se ven bastante bien La velocidad de carga dentro de las aplicaciones es prácticamente al instante Y el nivel de fluidez que maneja este dispositivo es excelente Dentro del centro de control y de notificaciones los resultados son los mismos Excelentes Ahora veamos que tal se comporta con aplicaciones de terceros Ya gastamos 2% de batería en el test de aplicaciones del sistema Vamos a ver que tal se comporta con aplicaciones de terceros Y como pueden ver abriendo Facebook no presentamos ningún problema La animación es bastante buena y la carga del contenido es bastante aceptable En otras aplicaciones como YouTube, Spotify e Instagram los resultados son los mismos Animaciones suaves, un uso dentro de la aplicación bastante bueno y una fluidez excelente El iPhone 7 tampoco nos presenta problemas para abrir aplicación tras aplicación de terceros Redes sociales, juegos, lo que sea es capaz de correrlo sin problema Como ya lo he mencionado antes Una velocidad de carga bastante buena y una fluidez excepcional En cuanto al uso del Touch ID en el iPhone 7 no presentamos ningún problema Es bastante rápido y prácticamente funciona al toque No mejora ni empeora el rendimiento con iOS 13.3.1 La multitarea tampoco presenta ningún problema en iOS 13.3.1 Como pueden ver las animaciones son excelentes Y las aplicaciones que se mantienen en segundo plano No presentan ningún tipo de lagueo a la hora de ser seleccionadas desde la multitarea Esto hace que la experiencia de uso sea excelente En cuanto a la batería Como pueden ver gastó un 3% después de haber realizado un reinicio Y después de haber realizado todo el test de rendimiento Apertura y cierre de aplicaciones del sistema Y apertura y cierre de aplicaciones de terceros Haciendo uso de servicios de localización y de datos móviles Para mi está excelente Pero en días futuros les hablaré más a fondo de la batería Con esta nueva versión en el iPhone 7 Si te gustó el video regálame un like y suscríbete al canal Si ya lo hiciste activa la campana de las notificaciones Para que se te avise cuando subamos nuevo contenido Yo soy Alejandro y esto es ZonaApple25